Voy a ver yo al jefe Goyote, el mayor de la tribu Hichona Es que quiero pedirle la mano De su hijita llamada Winona Aunque siempre su padre la niega Que no sale porque está enfermita No me importa cuando quiero verla Yo me espero hasta que esté solita Te gustó de mirarte como estás Winona Cada vez que te miro te veo más bonita Que mira que mentira que tú estás malita Te juro que te ves requete bien Winona ¡Au! 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 Mi Winona ya quiere la boda Y a gran jefe no le simpatizo Y se sigue poniendo sus moños Me la llevo quizás un aviso Aunque siempre su padre la niega Que no sale porque está enfermita No me importa cuando quiero verla Yo me espero hasta que esté solita Que gusto de mirarte como estás Winona Cada vez que te miro te veo más bonita Que mira que mentira que tú estás malita Te juro que te ves requete bien Winona ¡Au! 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 Música Música Pero miren como luce su figura, como mueve las cadenas al bailar, esa negra Catalina es la locura, cuando baila tiene fuerza de huracán, se le nota y se le nota que ella goza, y que el ritmo lo disfruta de verdad, esa negra ya se puso catelosa, y no para de bailar y de bailar. Música Pura sabrosura y puro vacilón, porque Catalina nos alegra el corazón, Pura sabrosura y puro vacilón, ay compadre mire nada más que es tiburón, Pura sabrosura y puro vacilón, viendo esa morena yo me siento sabrosón, Pura sabrosura y puro vacilón, con Catalina pa' gozar el pachacón. Música Música Pura sabrosura y puro vacilón, Porque Catalina nos alegra el corazón, Pura sabrosura y puro vacilón, ay compadre mire nada más que es tiburón, Pura sabrosura y puro vacilón, viendo esa morena yo me siento sabrosón, Pura sabrosura y puro vacilón, y con Catalina pa' gozar el pachacón. Música Música Música